¿Pero no ves Sánchez que se viene aquí? ¿Ese no va a venir aquí? ¿No? ¿Ese tiene que venir? No entiendo. Ya, pero viene. Yo llevo un año sin verlo. Ha venido alguna vez, pero viene. Viene una vez... Antes venía cada dos o tres meses, ya que ya... Ahora ya... Ahora vive en Portugal y allí vive tranquilo. Qué complicado. Lo que más se dice es que viene que ha trabajado como quiere, que no queda la hora que le ha de venir. Hacer esto de presencia. Imposible. Yo os lo digo, yo llevo aquí cinco años, bueno, cuatro aquí en ayuntamiento y una en diputación que también estuve con el alcalde. Y yo no en 19 no lo vi. ¿19? Pero nada. 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 ¿Y en general la opinión de la gente aquí en Marajón? O sea, sí, así que casi no lo conocen, porque lo conocen ahora porque ha salido en prensa. Pero si estoy... No te digo, si lo veis va a ser... Un Vasquez... O sea, sí, así que... Y para el mundo... Ya sabes. No te digo, sí. ¡Gracias!